Les ruego, señoras senadoras y senadores, unos minutos para dirigir un breve mensaje. Durante la pasada legislatura hicimos posible uno de los procesos reformistas más intensos del México contemporáneo. Es, sin duda, un logro compartido. Es indudable que el Senado de la República no hubiera podido acometer su responsabilidad si nuestros coordinadores parlamentarios no hubieran articulado el diálogo respetuoso entre los grupos aquí representados. Nuestro reconocimiento a los senadores Emilio Gamboa, Miguel Barbosa, Fernando Herrera, Jorge Luis Preciado y Ernesto Cordero. Lo mismo a los senadores Ernesto Cordero, Raúl Cervantes y a don Miguel Barbosa, presidentes de la mesa directiva durante la legislatura anterior, quienes con innegable compromiso asistieron a su tarea para que el Senado no sólo enriqueciera las piezas legislativas, sino también sirviera de contrapeso efectivo en nuestra dinámica democrática. El reto que se nos presenta hoy como cuerpo legislativo es redoblar el paso. Es concretar los cambios que logramos en la legislatura anterior para que sean palpables en la vida cotidiana de los ciudadanos. Tenemos tres años para materializar las reformas y para crear nuevas instituciones que permitan superar la desigualdad, proteger a los ciudadanos y devolver la integridad al servicio público. Instituciones meticulosamente diseñadas, que pasen la prueba de la implementación, que no terminen secuestradas por intereses parciales, que sean socialmente útiles y eficaces para cumplir la misión para la que fueron creadas. Nuestra responsabilidad frente a la historia es dejar un legado de instituciones fuertes, inclusivas y justas. El país así lo demanda. Es la responsabilidad que nos exigen las futuras generaciones. Agradezco la distinción con la que hoy me honran y reconozco la responsabilidad que entraña. A mi grupo parlamentario le agradezco la oportunidad de representarlos en esta encomienda. Me comprometo en primer lugar a cumplir el valor más importante de este encargo, estar al margen de los intereses de los grupos parlamentarios, cumplir la tarea de manera imparcial y objetiva. Me comprometo a una conducción parlamentaria ordenada, pulga en el respeto a la ley que vele por la dignidad del Senado, una conducción que promueva el debate respetuoso y constructivo entre los diferentes. Me comprometo a una gestión administrativa apegada a la ley, transparente y bajo estricta rendición de cuentas. Tenemos que hacernos cargo del reclamo social por mayor austeridad y por un uso más eficiente de los recursos. Me comprometo a una conducción política que aliente la generación de consensos. La dignificación de la tarea política se hace posible cuando la pluralidad es capaz de acercarse y tomar decisiones. La dignificación de la política ocurre cuando el ciudadano se siente efectivamente representado. La dignificación de la política exige devolver la confianza a las instituciones, empezando por la nuestra. Me comprometo a buscar una estrecha cercanía con la Cámara de los Diputados para atender los asuntos que nos competen. Nuestro bicameralismo debe ser factor para nutrir las políticas públicas, no pretexto ni ocasión para la parálisis legislativa. Debemos estrechar nuestra comunicación para dar mejores resultados, para ser más eficaces en nuestra deliberación, para ser más responsables en nuestras contribuciones políticas. Me comprometo a un estricto y respetuoso sentido republicano en la relación con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con los órganos autónomos y con las entidades federativas. Respeto, diálogo y apertura serán las pautas de la relación institucional que nos debemos guardar entre nosotros. Me comprometo a velar día con día por la unidad, la dignidad y la autonomía del Senado. A nombre de la mesa directiva recientemente electa, trabajaremos intensamente por honrar la distinción que hoy recibimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.